Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa. ¿Qué tan difícil encuentras ser coherente o consecuente? Mi nombre es Bania Taiz. Estaré contigo aquí con Radio Santa Rosa 1500 AM y 105.1 de la FM para la misma ciudad. A las 7 de la noche conversaremos de todos esos temas políticos, culturales, sociales y de salud que siempre nos piden que alejemos de la fe. Vamos a hablar desde la fe. Y recordemos que siempre la verdad debe ser gritada. Así volvamos a ser solamente dos. Bienvenidos a este nuevo segmento que se llamará La verdad nos hará libres. Y espero que me puedas acompañar a este espacio sin censura. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Bania Taiz llegó a Radio Santa Rosa. Quédate con nosotros porque la verdad nos hará libres. Buenas noches amigos. Bienvenidos nuevamente a La verdad nos hará libres. Esto es Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Vamos a arrancar este programa ya el último de julio. Se acaba el mes Carmelita, el mes Patrio. Hemos estado llenos de celebraciones católicas en todo el país. Y por supuesto hemos tenido un mensaje que analizar. Hemos tenido ya el tiempo de reflexión de Fiestas Patrias. Así que ya saben que pueden reflexionar junto a sus familiares. Ya han tenido tiempo de hablar de por qué dice que rendimos el juramento cada vez que cantamos las notas del himno nacional. Hablamos del juramento del Dios de Jacob. Vamos a analizar un poquito eso también. Y recuerden que pueden adjuntar sus denuncias al Gmail en pantalla junto con su evidencia siempre. Al Gmail que sale en este momento en pantalla mientras yo estoy hablando. Como siempre Manjar Golden Alfajores ya saben que pueden contactarse al 974-628-835 para poder recibir estos alfajores deliciosos. En su WhatsApp está el catálogo completo. También pueden hacer sus citas en Fundo Mamá y Solina. Quedan dos hectáreas enormes. Entonces yo creo que pueden agendar sus citas al 936-933-500. En este momento las hectáreas están ya en remate. Así que sería bueno que vayan a verlo. Recuerden que está en el kilómetro 100 de la Panamericana Sura. Tan solo 7 minutos de la playa y 7 minutos del Boulevard de Asia. Y este programa ayuda a la Casa Hogar Caritas Felices del Niño Jesús de Praga. Saben que pueden ayudar a estas madres en situación de vulnerabilidad al 974-136-013. Bueno, vamos con la información lo antes posible para poder comentarla completa. Portada de Perú 21. ¿Quién escoge a los prefectos? Última lista de 37 funcionarios tiene de todo. Denunciados, procastillistas de Perú Libre y de Alianza para el Progreso. Además, el 30 de ellos no registran estudios superiores. Se repiten los cuestionados nombramientos que hacía el golpista expresidente. La trata de personas mueve 1.300 dólares, millones de dólares al año en el Perú. Explotación sexual y laboral. Por eso es importante que hablemos en Sound of Freedom. Bancadas van por comisiones clave desde esta semana. Hay que ver bien quiénes van a estar en qué comisión. Repartija de presidencias aún no está cerrada. Y bueno, esa es la portada de Perú 21. Hay varias cosas que comentar en la portada de Perú 21. Vamos a ver la portada de gestión. Solo tres sectores industriales están en crecimiento. Se trata de las actividades de producción y refinería de petróleo, productos farmacéuticos y bebidas. Manufactura no primaria ya lleva ocho meses de retroceso y acumula caída del 4.2%. Medidas para la reactivación económica serían insuficientes. Bueno, vamos a ver. El bloque de derecha, la portada del comercio, liderará comisiones de constitución y economía, como tiene que ser. Porque en verdad no es por nada, pero esas son las comisiones más importantes del Congreso. Seguramente también las de relaciones internacionales, pero esas son las más cruciales. Perú Libre no logró su objetivo de asegurar el control de la Comisión de Constitución en el Congreso. Según fuentes de este diario, este asunto nunca estuvo incluido en las negociaciones. Tripulación peruana sigue dando la vuelta al mundo. Marta Moyano, Patricia Juárez de Fuerza Popular podrían presidir la Comisión de Constitución, mientras que José Gerí de Somos Perú se perfila para asumir el grupo de presupuesto. Somos Perú manejando presupuesto. En fin, bueno, vamos a ver cómo le sale eso, ¿no? O sea, definitivamente es algo bastante delicado. La pregunta clave, ¿hay vida en otros planetas? Bruno Ortiz en la sección Ciencias del Comercio. Yo creo que esto es bien importante, ¿ah? Infractores de Javier Prado solo pagan 126 multas de un total de 470. Bueno, si dejaron de poner tantos rompemuelles y empezaran a efectivamente cumplir las reglas de tránsito, quizás no habrían tantas multas, ¿no? Trabajadoras de Marca Group denuncian maltratos. Mucho cuidado con eso, porque ahora todos son cristalitos. Día 1, Petro Perú obtendría los lotes de Talara antes de octubre. Vamos con la portada de correo. Colaboradores hunden a Castillo. Recibió coimas por 8.5 millones según testimonios consignados a la Fiscalía. En el caso de Marca Group, según Salatiel Marrufo y Sada Boray, 5.4 millones se entregaron al expresidente. En tanto, Samir Villaverde lo señaló como el destino de 2 millones de soles. Bruno Pacheco afirmó que le pagaron 30.000 soles por poner a Hugo Chávez en Petro Perú. Y el colaborador afirmó que recibió 30.000 soles por nombramientos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El colaborador tiene un número, no están poniendo su nombre. Por el puente Talara, un informante sostuvo que Castillo fue el depositario de los 50.000 soles a cambio de direccionar la obra. Otro aseveró que recibió un millón de soles de una empresa china. Mucho cuidado con eso. Expreso. Bolivia se arma contra el Perú. Lo que me gusta de Expreso es que siempre te pone portadas bien transgresoras, ¿no? Siempre tratan de tener portadas que llaman la atención y que no van acorde a las portadas de los otros diarios. ¿Qué es lo que dice? Irán suscribe acuerdo militar con el ministro de Defensa boliviano. Buena gestión, se ofrece dando buenos resultados, no con largos discursos, dice José Quizás a seminario. Espero que los incrédulos del mundo político, militar y empresarial se den cuenta de una vez el riesgo del hoy evidente que siempre minimizaron, negándose a admitirlo por la peor ignorancia, manifiesta el experto Dardo López Dolce. El 20 de julio último, en Teherán, los ministros de Defensa, Enmundo Novillo de Bolivia y Mohamed Reza Ashitani de Irán firmaron un acuerdo de defensa. Los documentos suscritos denominados memorandos de entendimiento establecen que el vecino país recibiría drones militares e incluso podría acceder a lanchas lanzamisiles. La relación entre Bolivia e Irán se gesta desde la creación de la Escuela de Defensa y Soberanía de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. Analista Andrés Gómez de la Torre. En el acuerdo suscrito, Irán también se comprometería a brindar el mantenimiento mayor a Oberhaul a sus aeronaves de transporte y combate. Obsesión de Evo Morales por separar a Puno del seno patrio concentraría aliados internos como Vladimir Serrón, líder de Perú Libre, denunciado por traición a la patria. La oposición boliviana repudia alianza militar con país islámico por ser sospechosa de acuñar el terrorismo internacional. Argentina en alerta. Es que obvio, bolivianos armados es un peligro, ¿no? Así que bueno, esas son las principales portadas del día de hoy. Vamos a ver ahora las principales noticias de la fecha. Seguimos con prefectos con denuncias y sin estudios superiores. Diez de los prefectos y subprefectos han militado para Perú Libre o Alianza para el Progreso, que es la versión capitalista pero misma filosofía, ¿no? A fines del año pasado el premier, que no es premier, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, se pronunció respecto del nombramiento de prefectos y subprefectos señalando que se necesitan personas idóneas en el cargo, sin importar su color político. Sin embargo, el 18 de julio, el director general del gobierno del interior, Jorge Ortiz Marreros, designó a 37 autoridades que, una vez más, dejan mucho que desear. Unos son investigados en la fiscalía y otros tienen vínculos con organizaciones ligadas a Pedro Castillo y 30 de ellos no cuentan con estudios superiores, según la Superintendencia Nacional de Educación. El subprefecto distrital de Huánuco, David Malki, fue secretario provincial del Partido Magisterial y Popular, organización vinculada a Pedro Castillo y a FENATE, sindicato de maestros conexos con el MOVADEF, que también apoyó al presidente. MOVADEF, Sendero Luminoso, díganlo claro. Desde 2021, el internet de Malki Albornos, quien es docente sin contar con grado académico, por convertirse en subprefecto ha sido evidente. Somos gobierno y debemos asumir las prefecturas, subprefecturas y los programas sociales, de paso a respaldar a nuestro líder Pedro Castillo, reclamó Malki en una oportunidad. Pero el historial del subprefecto va más allá de las afiliaciones políticas. En el 2019, Malki fue denunciado en la Fiscalía de Huánuco por estar vinculado a una investigación contra los dueños de Amazon Input. Los empresarios fueron acusados de vender autos de la automotriz Gildemeister sin autorización y falsificando documentos. Al menos 11 personas que pagaron por adelantado por carros que jamás recibieron. Malki fue incluido en dicha investigación por presuntamente haber cometido el delito de estafa. Así que ya saben cómo funciona. Pendiente en el Pleno. Difícilmente estos señores pasan por proceso de evaluación. En la mayoría son designados a dedo, afirmó Nils Achacón, a optar el proyecto de ley que busca eliminar los cargos de prefectos y subprefectos como autoridades políticas. La congresista de Fuerza Popular señaló, pese a que el dictamen aprobado por mayoría aún ha sido debatido en el Pleno del Congreso. Un informe de Perú 21 reveló que Jorge Ortiz Marreros nombró en abril a cuatro subprefectos adherentes a Movadef Sendero Luminoso. La congresista Ruth Luque aseguró que el debate de prefectos no puede estar sujeto al interés político de un sector. Bueno, eso deberían decirle a ella, ¿no? Pero bueno, en fin. Pedro Castillo, expresidente, habría recibido al menos 8.5 millones en sobornos. Pedro Castillo ya tiene varias denuncias y cosas que se van probando. Pero acá dice, según correo, que el dinero llegó a manos del expresidente porque obviamente las cantidades se dividen en sobornos de 5.4 millones de marca Group, 2 millones y 30 mil soles de Petro Perú, 1 millón de una empresa china y 50 mil soles de Puente Tarata y 30 mil en nombramientos en el MTC. El total se desprende de las declaraciones de colaboradores eficaces de la Fiscalía. La gestión del expresidente Pedro Castillo, que está preso en Barbadillo en este momento, ¿no? Se caracterizó por el nombramiento a dedo de la gente, ¿no? O sea, también el tema de SUNAS, imagínense. Es que, de acuerdo con la información revisada por correo, el exmandatario habría recibido más de 8.5 millones en coimas por diferentes casos vinculados a la corrupción. Con cifra que responde a la sumatoria de las declaraciones de colaboradores eficaces de la Fiscalía. La cantidad más fuerte que recibió el gobierno del expresidente Castillo, si nos referimos a sobornos, provino de Sada Goray, quien aforta una eventual prisión preventiva de 36 meses. De acuerdo con la información de la Fiscalía, la empresaria pagó coimas para favorecer a su empresa marca Group. Y, bueno, Zalatiel Marrufo también ya empezó a cantar y ha dicho, pues, que se había recibido más o menos unos 5.4 millones de soles en 11 entregas entre septiembre de 2021 y junio del 2022. Una joyita Pedro Castillo, así que nada que nos parezca extraño. Ana Gervási, la canciller, recibirá presidencia pro témpore, por fin, de la Alianza del Pacífico en Chile. Tras la declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de negarle al Perú la distinción internacional. Pero para arrancar esta noticia, vamos a ir brevemente a una pausa comercial y regresamos aquí en La Verdad nos hará libres por Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Todo sobre política en primera línea. Te llevamos la información más actualizada sobre los acontecimientos políticos y sociales. Con informes especiales, entrevistas en exclusiva y análisis de los hechos que marcan la agenda. Porque sólo la verdad nos hará libres. Solenne Escultos en honor al Señor de la Justicia. Sábado, 27 de mayo. Solenne Besapié, de 7 de la mañana a 6 y 30 de la tarde. Misa de víspera y acto de consagración, 7 de la noche. Domingo, 28 de mayo. Misa de procesión, 12 del mediodía. Inmediatamente, solemne procesión. Por los claustros del Convento Santo Domingo de Lima. Y a las 4 de la tarde, homenaje criollo al Señor de la Justicia. A cargo de nuestra criollísima Bartola. Todos a Santo Domingo, a honrar al Señor de la Justicia. Estas actividades serán transmitidas en directo a través del Facebook y las redes sociales de la Basílica del Santísimo Rosario. Convento Santo Domingo de Lima. Tenemos un gran anuncio. Ahora, el rezo del Santo Rosario, pidiendo por tus intenciones de salud y almas de nuestros familiares, se transmite en doble horario. Todos los días, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Si deseas que oremos en el rezo del Santo Rosario por tus intenciones, puedes acercarte a los estudios de Radio Santa Rosa en Girón, Camaná, 158 Lima. O puedes hacerlo de manera virtual a través del WhatsApp 959-679-662. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. El consejo de María es obedecer a Dios. Muy pronto, no te pierdas, los interesantes capítulos de tu radionovela. San Martín de Porres. Escúchalo, desde el primero de junio, en dos horarios, a las 5 de la mañana y 10 de la noche. San Martín de Porres. La vida de un hombre extraordinario. La historia de un dulce fraile mulato que alcanzó la santidad. Con la actuación especial de José Antonio Cosío, en una obra excepcional de Carlos Chacón Jr. A través de Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Todo sobre política en primera línea. Te llevamos la información más actualizada sobre los acontecimientos políticos y sociales. Con informes especiales, entrevistas en exclusiva y análisis de los hechos que marcan la agenda. Porque solo la verdad nos hará libres. Voy a hablar de esta noticia sobre la Alianza del Pacífico porque concierne a la gente de tu país. Así que tengo conmigo a Giancarlo Portillo, ya lo saben. Acaba de visita solamente hasta dentro de un par de días más. Así que hay que aprovechar en que comente las cosas que tienen que ver con su país. Que obviamente siempre hace noticia cuando tiene que ver con nosotros. Hay una canciller, que es nuestra ministra de Relaciones Exteriores, que ha dicho que va a recibir finalmente la presidencia pro-témpora de la Alianza del Pacífico que tu presidente no quería entregar. Y ya la va a recibir, se supone, en los siguientes días. Tras decisión del presidente de México de negarle al Perú la distinción internacional. Prefería dársela a Chile antes que a nosotros. O a Colombia, ¿no? Por el corte político que tienen esos dos presidentes. ¿Tú qué opinas del presidente de Chile de Colombia? No me extraña de López Obrador porque siempre, o sea, él está acostumbrado a marcar la agenda y a que las cosas se hagan cuando él quiere. No, claro, y lo hace. Entonces, y de hecho lo hace. Y le marca la agenda a los suyos y le marca la agenda a los opositores. Cada vez que abre la boca... De hecho nos marca la agenda a todos, claro. Sí, 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 claro. Entonces cuando López Obrador dijo, no se hace, no se lo doy a dar. Bueno, pues todo el mundo hablaba de eso y hasta lo declararon para poner no grata, ¿no? Y ahora que ya, bueno, no sé si dobla la mano o dice está bien, cuando yo quiero, hoy quiero, hasta ahorita se hace, ¿no? Pero mira cómo va a ser el asunto, ¿no? Porque dice, según la resolución suprema, ¿no? Será la representante del gobierno de Ina Boluarte en la ceremonia de transferencia el 1 y 2 de agosto. Ahora escucha esto. La mandataria ha agradecido a Gabriel Boric porque en verdad él la va a recibir. ¿Ok? Sí, aquí dice, el Perú recibirá la presidencia pro-temporal de la Alianza del Pacífico este 1 de agosto. Ello gracias a la impecable labor de nuestra cancillería, negociando. Y la intervención del presidente Gabriel Boric, a quien agradezco su apoyo y saludo cordialmente. O sea, AMLO se la va a dar a Boric para que Boric no la dé a nosotros. O sea, siempre finalmente hace lo que le da la gana. Se va a hacer, pero en mis términos y condiciones. Se la das tú. Claro, yo no se la voy a dar a la dictadora porque Castillo es mi pata, ¿no? Sí, claro. Pero se la da que yo quiero que se la dé. Sí, pues tal cual, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de relanzar y convertir la Alianza del Pacífico. ¿Tú sabes de qué se trata la Alianza del Pacífico en todo esto? O sea, no me sorprendería que no, ¿ah? Porque no es algo muy común. De hecho, como te decía en alguna televisión en vivo que ya me habías invitado en otras ocasiones, de Perú no se habla en México. O sea, nada del Perú llega a México, ni siquiera esto, ¿no? Pero algo tendrá que ver con un acuerdo entre países para fomentar el desarrollo económico, inversiones. De hecho, tiene mucho que ver. Pero ¿sabes de qué se trata? O sea, se trata básicamente de una alianza comercial educativa, ¿no? Y, o sea, promueve becas. O sea, la verdad es que la Alianza del Pacífico es algo bien interesante. Que incluso habló de un bloqueo comercial, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Y lo llegó a hacer? Porque creo que yo sé... De suspender, ¿no? Los acuerdos comerciales. ¿Y él puede hacer eso así tan campante y libre? No, definitivamente no. Pero con el simple hecho de que lo dijera, alteró el mercado de alguna u otra manera. Acá dice justo eso, ¿no? Así finalizó el enredo en el bloque comercial de los últimos seis meses. Inicialmente en diciembre de 2022, el mandatario mexicano iba a cederle la aposta a su amigo, Pedro Castillo, que está en Barbadillo, que es una cárcel. Mejor no te llevo ahí para que no te digas una mala impresión. Pero también, ¿no? Como es público, el presidente mexicano tuvo reiterados ataques contra la mandataria peruana, incluso que dijo que no la iba a dar. Y no se la va a dar. Y no se la va a dar. Mediante un comunicado se informó que el canciller chileno, Alberto Van Claveren, la embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, el encargado de negocios en Chile, Renzo Villa Prado, y el encargado de negocios en Colombia, en Chile, René Correa, acordar del traspaso. Que son los miembros de la Alianza del Pacífico, ¿no? Pero, o sea, a mí honestamente sí me parece una locura que hayan hecho tanto problema, ¿no? Por algo tan sencillo. Pero es que a AMLO le encanta hacer este tipo de cosas. Pero, ¿sabes qué? Quiero que veas el video para que te hagas una idea de lo tierno que es AMLO con nosotros. Siempre lindo, siempre bello, muy tierno. Muchas gracias, buenas tardes. Como sabemos, el día de hoy se realizó en Santiago de Chile una reunión de representantes de los países miembros de la Alianza del Pacífico. En dicha ocasión, Chile asumió la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico de manera transitoria. Y los cuatro países miembros han acordado que el Perú será presidente pro-témpore de la Alianza a partir del primero de agosto de este año. De esta manera, la Alianza del Pacífico se preserva como un mecanismo, uno de los más exitosos del mundo, en integración económica, comercial y de cooperación. Y además es una muestra, dado que es un acuerdo adoptado entre las cuatro cancillerías de los países miembros, es una muestra de rol de la diplomacia para llegar a consensos a través del diálogo. Muchas gracias. Bueno, se pudo, se logró, ¿no? Se logró llegar al consenso que tanto se quería. Así que ya no van a ser tan enemigos tu país y el mío, digamos. Bueno, López Obrador terminó por hacer lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Se la da Chile temporalmente y dice, bueno... ¡Ya está en Chile! Lo que hagan ustedes con eso ya no es mi problema. Yo no fui quien doló las manos, yo no fui quien se retracta, yo no se la voy a dar al perro, se la van a dar a ustedes. Qué loco, ¿no? ¡Qué tercos! ¿Por qué son tan tercos entonces? López Obrador se caracteriza por ser un... Un presidente terco. Un presidente terco. Terco. Hizo un aeropuerto nuevo simplemente por... Bueno, tú tienes una frase que a mí me da mucha risa, que dices como que México, un país. México, un país. Un lugar. Cuenta el contexto de esa frase. Bueno, cuando grabas a personas haciendo cosas extrañas que se salen del contexto y que nadie puede explicar como... ¿Cómo sucede? Como a un hombre paseando a un garzo por la calle o cargando a un pato. Bueno, dices México, un lugar. Ya. O a una persona arriba de un bus de transporte público bailando. Ah, como el hombre araña que te mostré en la Avenida Angamos. Perú, un lugar. Perú, un lugar, claro. Ya, acá se dice qué lindo país. Qué lindo país. Como tú lo ves y, ah, qué lindo país. Bueno, ¿por qué te digo esto, no? Porque acabamos de tener elecciones en nuestra mesa directiva. La mesa directiva del Congreso de la República. De hecho, es un organismo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis, como ha habido crisis creo que todos los años en este país. Hermoso, bello, adorado, ¿no? ¿Qué sucede? Que el presidente de esa mesa directiva suele tomar la presidencia. ¿Ok? Ya pasó con Merino, con Sabasti, con... O sea, ha pasado en varias ocasiones. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos un nuevo presidente del Congreso. Ok. Que pongamos que saquen a Dina, que Dios quiera que no pase. Por la estabilidad, ¿no? Porque me caiga bien Dina Boluarte. Pero el nuevo presidente del Congreso se llama Alejandro Soto. Te cuento un poquito de él. Él contrató a su cuñada como coordinadora en su despacho. Perú, un país. ¿Me entiendes? Un nepotismo. Claro. Según una investigación de un programa, Yeshira Peralta Salas venía acompañado al Parlamento a sus actividades programadas durante la semana de representación, en la anterior legislatura, cuando aún no había sido designado en el más alto cargo o en la mesa directiva. O sea, él le ejercía normal y nadie se da cuenta que su cuñada está trabajando para ello. La trabajadora Peralta Salas ocupa este cargo a pesar de que no cuenta con un título universitario registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Ahora, a mí me parece bien extraño que siendo él de Alianza para el Progreso, oye, háganse una, ¿no? O sea, tienen la Vallejo, aunque sea en un título, pues no de ahí, ¿no? Pero les llegó. Entonces, acá hay algunas, ha hecho alguna referencia a esto en el programa, en un programa dominical. Creo que es punto final en Latina y, bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dijo, porque me encantaría ver cómo se defiende. Dato curioso, este congresista se entrevistó a sí mismo en campaña. Así como Maradona se entrevistó a sí mismo hace muchos años. ¿Cómo te entrevistas a ti mismo? Fue muy gracioso, la verdad, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a ver un poquito más. Mi cuñada y mi despacho. ¿Es verdad o no? Eso es completamente falso. No es mi cuñada. A ver. ¿Quién es? La señorita Yeshira Peralta Salas. ¿Está vinculada a usted por alguna razón? No, 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 no. Yo la contraté el año, el año que ingresé, el año 2021, ¿de acuerdo? Meses después, muchos meses después, en una relación con su hermana, tuve un hijo. Pero ni es mi esposa, ni soy su conviviente. Por lo tanto, no tiene... ¿Sigue trabajando con usted? Claro. Dos años que trabaja. Es una cusqueña que... O sea, ¿el hermano es su pareja? No, no es mi pareja. ¿De su expareja? Tampoco. Tuve una relación fugaz... Pero usted es el padre del hijo. ...de un niño de 11 meses a quien se le está exponiendo en algunos medios de comunicación innecesariamente. Yo tengo un acta de conciliación firmada con la madre de mi hijo, en la cual me comprometo a pasarle los alimentos, la patria potestad y el régimen de visitas. Por lo tanto, no es mi cuñada porque no soy casado, ni es mi conviviente. Entonces, yo veo que hay una intención sesgada de querer de repente... Bueno. ...buscar cosas que no somos. Evidentemente la... No es mi cuñada porque... Que no se ayude. O sea... Sí, sí, sí. No es mi cuñada porque, bueno, ni siquiera fue mi expareja. No. Relación fugaz. Relación fugaz. Relación fugaz. Ahora se le llama así a los... A morir. O sea, relación fugaz y como no me casé y como no estuve con ella, no fue mi... No tenemos nada que ver, ¿no? Sí, 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 claro. Solo tenemos un hijo en común, nada más. Tengo 10 hijos registrados en mi nómina, pero como ninguno tiene mi apellido, no tenemos nada que ver. No pasa nada, ¿no? Sí, claro. Esto no puede ser posible. Es que en verdad no es por nada, pero no... No le falta razón. Sí, razón no le falta, pero no deja de ser descarado. Ah, no. Yo no he dicho... No he hablado moralmente del asunto, pero en teoría... No le falta razón. O sea, no ha sido su mujer, entonces no es su cuñada. Pero qué carepá, López, ¿no? O sea, ya se pasó. El presidente del Congreso también confesó en el programa que no sabía quiénes iban a ser los integrantes de la mesa sino hasta el final. Como siempre, el Perú improvisando hasta el último minuto. Y claro, o sea, ya pasó la elección de la mesa directiva y ahora sí lo quiere echar a todos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dicen. Pero usted ya conocía que quienes iban a ir, por ejemplo, a la primera vicepresidencia, segunda vicepresidencia y tercera vicepresidencia, eran quienes finalmente fueron los candidatos? Bueno, en algún momento final le tenía que conocer quiénes eran. No, al final sí, pues. Estoy hablando de la elaboración. Es que yo no puedo saber cómo fue elegido el señor Serrón, el señor Hernando Guerra García. Cada partido ha elegido a su representante, ¿no? Pero las alianzas, evidentemente, tienen que ver con una dirección o una agenda que se plantea para una mesa directiva. Sí, por supuesto. Entonces, por eso le preguntaba. Pero usted sabe perfectamente que nosotros pertenecemos a un denominado bloque democrático, que integramos Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, ¿no? Pero Perú Libre no, pues. Exactamente. Por eso. Pero se ha invitado al señor Valdemar Serrón a que pueda integrarse, digamos, a una mesa que sea democrática, amplia, abierta. Y, bueno, él lo ha consultado a su bancada, a su partido. No sé cuál habrá sido el mecanismo. Lo cierto es que fue acreditado él. Pero se siente usted cómodo liderando una mesa donde hay miradas que son incluso antagónicas, más allá de eventuales alianzas. Por ejemplo, en el caso de la juramentación, de la tome juramento, uno jura por la Asamblea Constituyente y, evidentemente, usted, imagino, no está de acuerdo con esa discusión, ni los otros dos que representan a las otras bancadas. Entonces, ¿cómo la ciudadanía, mirando eso, dice cómo conversan esos objetivos si son tan distintos? A ver, creo que nosotros tenemos que conversar sobre coincidencias, no sobre contradicciones, pero tampoco podemos... Pero son fundamentales, ¿ah? No, sí, por supuesto. Ay, Dios. A ver. No sé si... Me recuerda a México. Eso es lo que te iba a decir, mira. En México, para que sepan, hay más representantes, además. Sí, obviamente por el tamaño, por la población, pero eso es de lo que está hablando tu compatriota. Me recuerda abiertamente a México porque hoy ya se están precociendo las futuras elecciones para la presidencia de 2024 entre el Frente Liderado por Morena y el Frente Amplio Liderado por tres partidos que dicen que lo que acaba de decir tu compatriota que son una alianza democrática, ¿no? Y la pregunta es, a la hora que se sienten en la mesa, ¿cómo radios van a hacer para ponerse de acuerdo en cofas en las que son abismalmente diferentes y cofas que no son adjetivas, sino que son sustantivas, ¿no? O sea, en México se ha hablado de asamblea constituyente, de la constitución... No, 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 no. O sea, algún que otro diverso, ideológico... Oligofrénico, predotado. Oligofrénico, predotado. O sea, algún que otro diverso en la carencia del sentido común lo ha dicho, pero no es algo que te tome en serio en lo más mínimo, o sea... O sea, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque para ponerte en contexto, acá, por ejemplo, la cantaleta de la izquierda más radical es asamblea constituyente, ¿no? Entonces, asamblea constituyente, asamblea constituyente, quieren una nueva constitución como sea para poder alinearse a Grupo de Puebla, a Fuera de Sao Paulo, para poder incluir este asunto de la plurinacionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, ¿no? Este señor, Alejandro Soto, no es una persona que esté a favor de este tema de la asamblea constituyente. Sin embargo, sin embargo, el tercer vicepresidente, segundo vicepresidente, que es Valdemar Sarrón, el hermano de Vladimir Sarrón, que, para que sepas, es un tipo que está sentenciado por corrupción, es amiguísimo de Evo Morales, ¿ya? También López Obrador. Sí, claro, pero amiguísimo, debo ver, pero patas ya a un punto de, o sea, amigos, ¿me entiendes? Ya, ellos, por ejemplo, Valdemar es el hermano de Vladimir Sarrón, y Vladimir Sarrón es el ideólogo de Perú Libre, o sea, es el que más se pega al pensamiento marxista, leninista, no quiere decir maoísta, así que dice mariateísta, ¿no? Porque hay siempre palabrejas, ¿no? Para ir alrededor. Claro, tal cual. Pero bueno, y dicen, ¿cómo te vas a sentar tú? Pero hay que también tener en cuenta, o sea, yo lo que no entiendo es por qué Mónica Delta le pregunte esas cosas, cuando la mesa directiva no está para ponerse a conversar de estas cosas. La mesa directiva del Congreso, en realidad, lo que tiene que hacer es presidir las sesiones del Congreso, nada más. Claro, si tiene algo que ver con Asamblea Constituyente, muy posiblemente Vladimir y Valdemar Sarrón van a querer priorizar el asunto de Asamblea Constituyente, pero no es presidente del Congreso ni vicepresidente, es el segundo vicepresidente. Entonces, la verdad que a mí me parece un poco ya tratando de jalar mucho la pita para hablar del tema, o sea, está bien, Valdemar es una persona que está a favor de la Asamblea Constituyente, pero los otros tres, no. Ahora, hay algo que a mí sí me preocupa un poco, que es que cada vez que se elige mesa directiva, les encanta poner un tibio a la cabeza, les fascina. O sea, bajo la idea de que como es democrático, el tibio vamos a hablar. Ay, es que como es democrático, ay no, que el centro, no, o sea, qué pena y qué vergüenza. Pero bueno, otro tema que abarcó la entrevista fueron los casos de los legisladores acusados de recortes de sueldos, que a lo que él respondió lo siguiente, porque varios están involucrados, digamos, en el partido del presidente del Congreso. Entonces, bueno, sí, del actual presidente del Congreso, así que vamos a ver muchas sueldos. Qué lindo, ¿no? Los títulos peruanos. No sé, ¿no cree usted que eso la ciudadanía lo entiende como un desprecio por lo que puede ser el respeto al trabajador? Si usted quiere empezar por casa, por ahí deberían empezar. Claro, pero yo recién tengo cuatro días en el cargo. No, no. No corresponde a mi gestión. Y lo segundo, a ver, en el caso de congresistas que están inmersos en resuntos actos de corrupción, nosotros no somos jueces ni fiscales, lo está investigando el Ministerio Público. Hay comisión de ética. Pero ahí es una lavada de manos. Hay responsabilidades políticas, hay investigaciones que pueden seguir su curso, pueden demorar, pero también hay una opinión política de parte de un congresista frente a un hecho que sí le genera a la gente una reacción. Yo particularmente rechazo contundente y categóricamente todo acto que linde con el delito. Yo jamás me he mostrado a favor de las personas que están involucradas en ese tema, pero es la Comisión de Ética, es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la que tiene la legitimidad. Pero entonces, ¿qué va a ser políticamente con el tema? Porque han sido nueve casos y probablemente hayan más. Pero ya son casos resueltos. ¿Qué podría ser la mesa directiva actual? No son resueltos. Son cubiertos, que es diferente. Bueno. No resueltos. Bueno, pero no. Porque los testimonios existen, las realidades existen, y efectivamente la denuncia era más allá de lo que pueda decidir una investigación fiscal. Y usted lo sabe mejor que yo. Usted tiene mucho tiempo en comunicación. Sabe lo que es responderle a la gente y ver que la gente lo que está esperando es que haya sanciones reales. Bueno. A ver, vamos a poner en contexto. Los machazueldos son los siguientes, ¿no? Magali Ruiz, Rocío Torres y María Acuña, de Alianza para el Progreso, que es el partido del actual presidente del Congreso. Heidi Juárez, de Podemos Perú. María Cordero, que era de Infuerza Popular. José Arriola y Jorge Flores Sancachi, de Acción Popular. Cati Ugarte, que no está agrupada. Y Edgar Tello, que es de Sendero, perdón, de Bloque Magisterial. ¿No? Entonces, y Edgar Tello con maltrato a una embarazada, que le ocasionó problemas en el embarazo por los recortes de sueldo y por los maltratos que a veces no la dejaban ir al baño a tiempo. Y yo siempre lo quiero recordar porque ese tipo tiene que ir preso por maltrato, que es otra cosa. Pero bueno, entonces, ¿no? Los legisladores que han sido descubiertos son esos. No sé si te pasa, si les pasa a ustedes también que los congresistas como que le piden una cuota de su sueldo a los trabajadores. Sí, justo fue una de las consignas de López Obrador, terminar con los moches. Así se le llama. Terminar con los moches. Los moches, ¿no? Y también hay en algunas esferas del poder, municipales, estatales, en donde se les pide una cuota a los trabajadores cuando son las elecciones para financiar la campaña. La campaña, así es. Y bueno, ya está. Escándalos de corrupción de esa índole han habido varios. Pero el más reciente, que no necesariamente tiene que ver con sueldos, fue el de una ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, a la que se les salió, o se salió la luz, mejor dicho, que su tefis era plagiada. Entonces, el escándalo fue como una ministra que ha resuelto controversias constitucionales, que ha participado con votos, que ha dictado las directrices jurisprudenciales del país. No es una mujer que haya sido egresada por la derecha y que aparte apoya a López Obrador. O sea, escándalos de corrupción hay bastantes, pero en México también hay esta picuela de los moches. Ah, bueno. Y la verdad es que, o sea, a mí ya me dio un poco de náuseas el asunto este, pero ya ahora sí quiero tocarte más, un poco más, más que conciernen a la batalla cultural. Ok. Pero quiero que veas este video conmigo de lo que pasó en el aeropuerto por el que tú has llegado acá a Perú, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que por supuesto a Carlos le parece chiquitito, ¿no? Pequeñísimo. Bueno, te cuento lo que pasó acá. Vamos a, ay caray, vamos a proyectar el video para que te hagas una idea. Hay una señora, esa señora se llama Olga Izquierdo, le mando saludos porque no la conozco, pero ya la admiro, ya la quiero, le tengo cariño, cuando quieras, ven a tomarte sitio a mi casa, de verdad. No pasa nada. Pero mira lo siguiente, ¿no? Está esta señora que por supuesto se indignó terriblemente. Escucho un problema así. Sí, porque en el cartel dice toda persona con identidad femenina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entiendes tú? Claro. A mí me encanta cuando las personas así normales, comunes y corrientes que van al aeropuerto y ya están entrenadas de alguna manera por el contenido que venimos haciendo todos los que estamos metidos en esto. Sí, sí, sí. Y ya dicen, oye, este es mi derecho, oye, dame el libro de las reclamaciones, ¿no? Me parece justo, ¿por qué me están permitiendo que entren hombres a baño de mujeres? ¿No? O sea, no sé, me siento orgullosa, me encanta. Puede entrar cualquier hombre que se siente mujer, a un baño de mujeres donde hay niñas. ¿Quién es la persona que me va a atender? La supervisora de terminal. ¿Va a demorar? ¿Cómo está? Mucho gusto. Soy Olga Izquierdo. ¿Su nombre, disculpe? ¿Quién es la persona que me va a atender? Olga Izquierdo. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo quiero presentar un reclamo porque en el baño de mujeres dice el cartel que está fuera del baño que se permiten ingresar a personas con identidad femenina. Es decir, pueden entrar hombres al baño de mujeres. Lo que pasa es que nosotros, en este caso como aeroporto, no podemos hacer discriminación de la igualdad de género. ¿Me puedes explicar qué es eso tú que eres abogado? ¿Qué es discriminación de la igualdad de género? No tengo la más remota idea. ¿Cómo discriminas la igualdad de género? Exacto. ¿Cuál es el criterio de discriminación por igualdad de género? Discriminación de igualdad de género. Me refiero porque si alguna persona que es del sexo masculino tiene la apariencia de una dama y se siente como una dama, podría ser eso. Un hombre que se siente... Tienes ganas de orinar, pero te sientes como una dama, Jan. Entonces, ¿puedes entrar al baño de mujeres? Bueno, lo voy a intentar ahora que regrese a México. ¿Cómo una dama puede ingresar al baño de mujeres donde estamos mujeres y niñas? No, si hay alguna, por ejemplo, si hay alguna persona que, para usted o cualquier pasajero, me parece que es una persona que, no todas las personas, lamentablemente, no todas las personas hacen el uso correcto de ese mensaje, ¿no? ¿No le dice el uso correcto de ese mensaje? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el uso correcto? No todas las personas, lamentablemente, no todas las personas hacen el uso correcto de ese mensaje, ¿no? Ah, no, y ya. Y normal. Por ejemplo, hay personas que sí realmente se sienten damas así como nosotros y tal cual hacen el uso correcto. Hay personas que se sienten damas así como nosotros. Y hay otras que fingen que se sienten. Sí, o sea, ¿y tú cómo discrim, o sea, cómo sabes? ¿Cómo diferencias de eso? Este caso de que usted ve que alguna persona no presenta esa característica. ¿Y cómo saber? Porque según la igualdad de género, los hombres que se identifican como mujeres solamente con decir, me siento mujer, pueden ingresar al baño. ¿Cómo yo identifico eso? Si no todos los hombres que se autoperciben como mujeres lo muestran físicamente. ¿Qué medidas toma el aeropuerto para evitar que un degenerado ingrese al baño de mujeres sabiendo que hay mujeres ahí y pueden ingresar niñas? Usted me dice que quieren evitar la discriminación de igualdad de género, pero ¿cómo quedan los derechos de la mujer y de las niñas? El código de niños y adolescentes. No prima acá el principio de interés superior del niño. Esa es mi indignación. Y yo quiero hacerle llegar porque no soy la única mujer indignada, por eso tengo familiares, amigas que han viajado esta semana, han entrado con miedo al baño. ¿Por qué? Porque cualquier hombre puede ingresar. ¿Por qué no pasa lo mismo en el baño de hombres? Igual, si una persona, por ejemplo, una dama al cual... ¿Pero en el baño de hombres está el cartel? Sí, también indica el cartel. O sea, también pueden ingresar mujeres que se identifican como varones. Eso está más de cabeza ya, señorita. No se puede permitir eso. Hagan en todo caso un baño aparte. Y pidió el libro de reclamaciones, ¿ah? Lo pidió, Olga, yo soy tu fan, de verdad, cuando quieras, ven a la radio, ven al canal, no sé, ya, ven. Hashtag todos con Olga. Todos con Olga. Te amamos, Olga, gracias por tanto, perdón por tan poco, ¿ya? Porque honestamente... ¿Sabes qué? Lo que pasa es que se necesita más gente que como ella. Haga esto. Sí. En lo cotidiano. Demuestre. Y demuestre. Oye, oye, miren la falta de sentido común tan brutal, ¿no? Que se ha hecho, ¿no? Porque ella, para colmo, ha puesto un tuit donde explica, ¿no? Donde explica... Ahí está. Hombres a sus baños, mujeres a sus baños. Estoy segura de que Olga se ha mandado un videazo, ¿ah? Largo. Mujeres... No me vayas. Lo vas a grabar. Por favor, señorita, yo le agradeceré que me dé libre reclamaciones para poder presentar mi reclamo porque esto no se puede permitir. Tanto se vela por los derechos de la mujer, que la mujer tiene que ser protegida y todo esto y se permiten esas cosas en un baño público. Es lo que siempre decimos, ¿no? O sea, terminan contradiciendo todo lo que dicen que defienden. Exactamente. Pero terminan por sacar a la luz lo que realmente defienden. Ahora veía un video en Twitter que se hizo viral. Bueno, no se hizo viral, pero lo estoy difundiendo sobre este personaje en la Universidad Nacional Autónoma. Ah, jajaja. De alguna manera digo que se queja contra las feministas, que se queja contra las feministas por no haberle permitido poner la bandera LGBT en la foto de graduación. Ah. Entonces. Bueno, no todos son como el machazo que tenía su pin en mi graduación, ¿no? Ahora es gracioso. Y que solía se paseaba diciendo, ¿y la queso? ¿Y la queso? O el magistrade, sí, el magistrade en México. No, el magistrade es ya otra cosita. De un aeropuerto. Sí, por favor, muchas gracias. Y en el libro de reclamaciones tienen aquí sexo femenino y masculino, que no hay más. Acabo de salir del área de atención al usuario del aeropuerto. Jorge Chávez, ya presenté mi reclamo sobre el baño de mujeres que está en el área de embarque internacional. Lo voy a ver. A baño 28D. Baño 23D. Y he presentado mi reclamo. Porque en ese baño se permiten que hombres ingresen a los baños de mujeres. Creo que todos podemos hacer esto y seguir sumando esfuerzos para no permitir que esta ideología nefanda y nefasta se siga extendiendo en nuestro país. Presenta tu reclamo. Cuando te digan que lo tienes que hacer de forma virtual, el libro de reclamaciones por normativa de Indecopi debe estar en físico en el local, en donde tú te encuentras. Que presenten sus reclamos, hagan sus denuncias y todos juntos unamos esfuerzos para que se respeten verdaderamente los derechos de las mujeres y de las niñas. Bien, Olga. Oye, esta gente me encanta. Me la sube. Me la sube. Estoy contenta. Vas a hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Ya sabes, baño 28D. Voy a buscar. Digo, no me pienso meter, pero voy a buscar el baño y voy a hacer el video. Igual como extranjero, viendo cómo la agenda progre también avanza en el Perú. Bueno, no está avanzando. No está avanzando porque se hacen cosas como esta para frenarla justamente, ¿no? Entonces, a todo esto, el aeropuerto contestó, y por favor, quiero que veas esto, porque no sé qué me da más vergüenza. ¿Por qué Maroma ha salido? No, Maroma, Maroma. Vamos a ver. Vamos a hacerle un pequeño acercamiento. Ahora sí. Vamos a leer. En referencia al reclamo difundido por redes sociales sobre el respeto a la identidad de género en los servicios higiénicos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, precisamos lo siguiente. Lima Airport Partners respeta el derecho fundamental a la igualdad, el cual señala que en el Perú nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Este derecho es reconocido tanto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos como en la Constitución Política del Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la orientación sexual, identidad de género y la expresión de género son categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional Expediente 06040-2015-PATC ha señalado que existe un derecho a la identidad de género, el cual forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la identidad personal. ¿Eso no justifica hasta ahora que dijes a un hombre entrar a un baño de mujeres? Puedes identificarte como lo que quieras. Pero eso no tiene nada que ver con el sexo. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo, en la Carta Número 28-2019, Defensoría del Pueblo, el 20 de noviembre de 2019, se ha pronunciado expresamente respecto a aquel acto de impedir el ingreso a una persona transgénero. Ah, al servicio higiénico constituye un acto de discriminación fundado en la identidad de género. En ese mismo sentido, se pronunció la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indicopia en la Resolución Número 0735-2022-Indicopia. La inclusión y el respeto por la diversidad es uno de nuestros pilares fundamentales como Aeropuerto Internacional. Por ello, en 2021 contamos con una política de diversidad e inclusión que promueve el respeto, evitando y rechazando cualquier tipo de discriminación deliberada o no intencionada hacia adentro y fuera de la organización. Así mismo, tenemos un comité de diversidad e inclusión. ¡Ah, man, ya le están pagando a gente por hablar tonterías! Encargado de promover e implementar iniciativas que nos permitan ofrecer un servicio de calidad con tolerancia y respeto. Desde Lima Airport Partners, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de derechos de nuestros viajeros, usuarios, colaboradores. Somos un aeropuerto para todo. ¡Ay, qué asco! Callao 31 de julio de 2023. Aclarando una cosa de arranque, ¿no? El católico no puede estar de acuerdo con esto. Y para empezar, a ver, en ningún momento con respecto al punto 3, me parece, donde dice que el acto no se puede impedir el ingreso de una persona transgénero, en ningún momento se les está impidiendo el ingreso con respecto al punto número 2, que dice que ninguna persona puede ser, perdón, el 1, que ninguna persona puede ser discriminada en función de su religión, su opinión, su condición económica o de cualquier otra índole. Arturo es abogado, ¿no? ¿Por qué en los lugares designados para personas con alguna discapacidad en el avión no se puede sentar cualquiera? ¿Por qué en los baños o en los lugares de estacionamiento designados para eso tampoco se puede sentar cualquiera, aunque se auto perciba, sin un brazo o sin una pierna? Claro. Eso también sería discriminación. Eso es transcapacidad. Entonces yo puedo decir, yo soy transcapaz y me estaciono en el de discapacitados. La verdad es que, y recordando alguna vez un post que hizo nuestra no compañera libertaria, Antone Lamarty, que alguna vez dijo que el liberalismo no discrimina, sale a colación porque creo que tenemos el derecho, e incluso la necesidad de discriminar. Por supuesto. No le vas a dar una licencia de conducir a una persona que es ciega. No, pues. De la misma forma, pues no le puedes patrogar derechos iguales a personas con condiciones. No, y discúlpame, a ver, si una persona transgénero que se identifica, pues, mujer, tiene pene, discúlpame, tiene que entrar al baño de hombres, lo que no puedes hacer es negarle el ingreso al baño. O sea, quiere hacer sus necesidades, no hay ningún problema. El que se niega a ingresar es él. Exacto, el que se niega a ingresar porque no se identifica y tatatatata, esa es otra cosita. Pero nadie puede decirle, oye, no entres al baño de varones. O sea, si este vestido de mujer, oye, tengo, ya está, tiene que entrar. Pasa lo mismo con el lenguaje inclusivo, ¿no? No, no, acá lo usaron clarísimo, ¿no? Y no quisieron poner nuestros, que pusieron nuestros. No es un tema de que nuestro lenguaje esté mal, sino que ellos se niegan a entender. Y usarlo correctamente. Y usarlo correctamente, porque el emisor está bien, el canal está bien, el código está bien, el problema es el receptor que se niega a entender todo lo anterior, ¿no? Entonces, unas tonterías del lenguaje inclusivo en esta agenda. Bueno, para que veas que el aeropuerto intentó ser progre y como que, bueno, en fin, ¿no? O sea, la cosa no ha salido muy bien que digamos. Pero ahora quiero también ver un tema que tú, de hecho, tú has tuiteado sobre esto y yo ya lo publiqué en el lazo. Me interesa un montón hablar de la polémica que se creó en Next, que ahora es la plataforma de Twitter, ¿no? Porque han hecho tendencia a un candidato globalista en Guatemala. Y vamos a ver un poquito de lo que escribí y obviamente vamos a ver también el tuit que publicaste, ¿no? Ya saben que pueden suscribirse a votocatólico.org para recibir el lazo de manera gratuita todos los días en sus correos electrónicos. Entonces, falta poco para la segunda vuelta de las elecciones en Guatemala. El 20 de agosto se van a celebrar. Y esto es lo que se hizo viral, ¿no? El flyer que se hizo viral. Soy Bernardo Arevalo y la inclusión es mi compromiso. Matrimonio igualitario, adopción igualitaria. A todo esto matrimonio igualitario yo no sé qué se refiere porque solamente hay un matrimonio, el de hombre y mujer, así que yo no sé qué se refiere. Adopción igualitaria también. Solamente se puede adoptar entre hombres y mujeres. Protección a las infancias trans. Yo no sé qué significa eso porque para diagnosticar disforia de género tiene que tener como por lo menos 15 años. Y tiene un tratamiento no de conversión, sino de cura de una disforia, que es un problema, es una patología psicológica. Políticas contra la discriminación y violencia. Dice, lucharé por la implementación y el fortalecimiento de leyes contra la discriminación y la violencia dirigidas a la comunidad LGTB. O sea, el resto de personas no sufrimos violencia para nada. Tú que eres hombre, no sufres violencia. No sé. Bueno, y si la sufro dicen, ah, bueno, pero es por parte de otros hombres. Ah, ya, ya, ok, ok. Acceso a la atención médica integral. Vale, es fundamental que todas las personas LGBT, o sea, el resto no importa, tengan acceso a una atención médica de calidad y culturalmente compet... ¿Me explicas eso qué significa? No tengo la menor idea, pero algo similar con lo que pasa en México. ¿Cuánto presupuesto se destina para estos tratamientos, para poder cumplir caprichos, berrinches o disforias de ciertas personas? Y personas con enfermedades reales, no sé, crónicas, no tienen estos apoyos, ¿no? O sea, se destina más a la agenda de inclusión que a las verdaderas cofas que le deberían importar. Otros personajes como Horacio Justo, ¿no? Se pronunciaron al respecto y evidenciando que detrás de cada candidatura ecologista se esconde la agenda globalista, que realmente son todos un movimiento homogéneo que busca el totalitarismo en la imposición de movimientos extranjeros. Él le ha dedicado su último libro a explicar la mentira detrás de la agenda verde y también, ¿no? Pero él de frente se fue con todo, ¿no? Le dice el candidato Bernardo D'Areva, lo de León, es una muestra abierta de cómo las ideologías feministas y ecologistas concluyen para promover no solo la degradación cultural de Occidente, sino la forma sistemática. Acá viene el tema, él se pronunció. A comentar el aborto, no vamos a cambiar la legislación como está en este momento. No, no vamos a legalizar el matrimonio igualitario, nunca ha estado en nuestro programa, ese es un invento. De manera que, para quienes tienen dudas al respecto, por favor, la respuesta es, son mentiras. Y no crean lo que les dicen de nosotros. Hay una canción, ¿no? Estas son todas mentiras. Lean lo que nosotros proponemos, escuchen lo que nosotros decimos y decidan ustedes a quién le quieren creer. Porque yo creo que lo que el pueblo de Guatemala tiene en claro es la reputación de los dos partidos que están en esta elección. Y la reputación del partido Sevilla es clara. La otra reputación de lo que ustedes la califiquen. ¡Uy! Muchas gracias. Mira, como lo aplauden, ¿no? Como si fuera, pues, un rockstar. Pero, a ver, tú me habías contado algo. Y acá lo puse, he hecho, cuando se viralizó la publicidad y tal. Este tipo ha ido a un matrimonio, entre comillas, matrimonio, ¿no? Ha ido a una unión ficticia homosexual. A México. ¡A tu país! Claro, ahí se permiten esas degeneraciones, ¿no? Sí. En algunas, sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Pasa. Pero, bueno, fue por su hija. Su hija que es LGBT. ¿Su hija es lesbiana? Él la entregó, justamente. Entonces, cuando habla de que no está a favor del matrimonio igualitario, ¡meh! O sea, su justificación es que, bueno, es su padre, es su hija, y de alguna forma estaba en el deber. De criarla bien, para empezar. De entregarla, pero, bueno, no le crees eso. Máxime, cuando se identifica y se le conoce como ser una persona progresista, va por un partido progresista. Ecologista, ¿no? Y dice que no van a fomentar el aborto, pero no necesariamente no fomentar implica no despenalizar, o no promover su legalización, o no apoyar esas causas. Ahora, por el contrario, la candidata de oposición. Acá lo dice. Vamos a poner el video de la candidata. Eso lo dice, ciertamente. Vamos a poner el video de la candidata de oposición. ¿Qué dice la candidata de oposición? Mi posición siempre ha sido en favor de la vida desde su concepción. Y, por supuesto, en contra del aborto, y no solo en este foro, sino cuántas veces tengo la oportunidad de expresarlo, lo hago ver. Bueno, yo creo que ya está un poco más claro el agua, ¿no? Digamos, ella está a favor de la vida, y mientras que dice, no vamos a impulsar, no vamos a fomentar, no, no, está como que yo sí soy prohibida, y se acabó. Y acá justo, acá yo quiero enfatizar algo, ¿no? Tanto hablan de la mentira, ¿no? De la no sé qué, ustedes vean a quién le creen, y no sé cuántos, ya, pero, a ver, o sea, acá hay una imagen que creo que lo muestra muy claro, ¿no? Acá está el flyer que está en... El que se repartió, supuestamente, en Guatemala. Así es. Que dice, soy Bernardo Arevalo, y la inclusión es mi compromiso, y plim, toda... Y acá cuando dice, creo que hasta el nombre es falso, y cómo lo ponen ahí, o formamos... Me imagino que quiso decir informarnos es lo más correcto, ¿no? Pero mira lo que dice acá, soy Bernando con tilde, ¿no? Y está como pintado, ¿no? No dice Bernardo, dice Bernando. Bernando. Sí, mira, está como pintado, como si lo hubieran hecho en mal Photoshop. La inclusión es mi compromiso, y ahí sí ponen falso, y no se llega a leer nada. Entonces, como que... Hasta los colores son diferentes. Hasta los calores son distintos, o sea... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero aún si... Pongamos que fuera falso, ¿no? Suponiendo que ambas publicidades son falsas, aún así el candidato no sale a dar una declaración certera con respecto a los demás puntos que no tienen que ver con el aborto, con el matrimonio igualitario, que tomando en cuenta que asiste a un matrimonio igualitario en México, bueno, queda la duda, ¿no? No, y perdóname, pero es que es completamente extraño el accionar de esta gente. Ahora, otros medios en Guatemala también han tenido a bien ampliar la información, acá en fáctica dicen por qué constitucionalmente no se puede hacer, pero hay que obviamente tener en cuenta, porque Guatemala, y tú fuiste a ese evento, ¿no? En Guatemala fue, bueno, se proclamó, ¿no? Se proclamó, se declaró capital provida de Iberoamérica. Sí, de Iberoamérica. Incluso cambió en el nombre del palacio, me parece que se llama Palacio de Cultura. Ah, y algo pasó, porque ya no lo es. Ah, bueno, cuando yo fui, cambiaron de Palacio de Cultura a Palacio por la Vida o algo por el estilo. Estuve incluso en esta ceremonia, hubieron varios representantes de varios países y estuvo bien. Y también, claro, manifestantes a un lado del palacio, incluida la conocida Gloria Álvarez, quienes estaban manifestando con otras personas de la comunidad LGBT ahí, bueno, del colectivo LGBT. Ah, bueno, es que ella empezó como teniendo sentido común y terminó, bueno, ya sabemos cómo terminó, no hay que decir mucho, ¿no? Yo sí quiero hablar al toque de esto antes de que se nos vaya la hora, porque me encanta, me encanta. Es el video que justamente Giancarlo estaba diciendo. LGBTofobia. LGBTofobia. LGBT. LGBTfobia en mi foto de graduación. A ver, no todos son libres e independientes como lo permite el Perú, así que agradecele a la Universidad de San Martín de Porres por dejarte expresarte mi estimado LGBT, la que eso, no sé cuantitos, que no sé cómo se llamará, porque todos estábamos normales con la toga y él. Ahí fue cuando yo me repetí, dije, hubiera llevado mi pin de box. No, o mi pin con la bandera del Imperio Español, no sé, algo así, ¿no? Pero no, no me permitieron. Pero al menos mi semblanza terminó como... Ah, sí, con viva Cristo, rey. Como tiene que ser. Esa necesidad de algunas personas del colectivo LGBT de mostrar por todos lados la bandera, traje, 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 mi banderita. Pero lo que pasó fue que al señor fotógrafo se le ocurrió preguntar que si querían que esto apareciera. Así dijo, esto. Y fue interesante ver que las personas que dijeron que no, no fueron los hombres, los hombres heterosexuales. Fueron las mujeres, mujeres feministas y mujeres que se dicen tener algún tipo de conciencia social. Ah, o sea, que si no estás de acuerdo con la dictadura de género, no tienes conciencia social. Es para ellas, para todas las que dijeron que no. No sé quiénes fueron. Cada quien sabe quién dijo sí y no. Y el mensaje es que no somos enemigos entre nosotros. Entre luchas no somos enemigos. Entonces, yo conozco, estoy informado, empatizo con la lucha feminista. ¡Empatizo! Y siempre tomo posturas cuando existen algún tipo de violación de derechos humanos en contra de las mujeres. Siempre la posición es en favor de las mujeres. Porque creo que es importante entender que no es una lucha más importante que la otra. Ni una tiene que tomar más protagonismo que otra, sino que es un conjunto de ambas. Porque ambas luchamos contra el patriarcado. Porque son los estereotipos de género, los roles de género, la violencia machista. Y tiene la bandera perante. Me encanta, me encanta. La que nos oprime tanto a la comunidad LGBT como a las mujeres. Entonces, pues nada, solo espero que esta mala experiencia no se repita y que si se dicen ser mujeres feministas con algún tipo de conciencia, pues sean más empáticas con otro tipo de luchas sociales que son igual de válidas que la suya. ¡Bye! ¡Bye! Oye, es una lia de haciendo mansplaining. O sea, es básicamente un hombre diciéndole a las mujeres cómo pensar, cómo expresarse, qué cosa decir, qué cosa no decir. Y todavía amenazando. Espero que sea la última vez. No, pero como le comenté en su tuit, ¿qué hubiera dicho si una persona o un compañero suyo saca un estandarte de David de la Virgen de Guadalupe, la Cruz de la Borgoña, la bandera probida o un pin de box? No sé. O sea, la foto de graduación tiene que representar única y exclusivamente lo que los egresados tienen en común. Que es, sin excepción, la carrera que eligieron. Lo demás no tiene por qué salir en una foto de graduación. Es más increíble, como digo, ni un estandarte de alguna fe, ni una bandera de un partido, ni una bandera ideológica. Simplemente tú, como lo dijiste con tu foto, con tu toga, tu mirarte. Y ya si tienes algún problema ideológico, bueno, pues ya puedes llevar tu pin como lo lleva él en su toda cosa que está permitido o no me parece algo que deba ser distinto. Ahora, obviamente ya se nos está acabando el tiempo, ya me pasé un minuto de hecho, pero no se olviden que pueden colaborar con el programa, tienen YAPE, tienen Patreon, tienen todo de realidad. Y abajo también sale que pueden suscribirse a El Lazo para poder recibir toda la información desde un enfoque católico en política internacional, política hispanoamericana, todo lo que necesiten saber para poder seguir dando la batalla cultural. Y pueden hacerlo a través de la página web www.votocatólico.org. Y ahí va a salir, lo primero que va a salir cuando entren a la página es suscríbete a El Lazo, ponen su correo, ponen su código postal y es gratuito. Pueden recibir la información todos los días en la mañana a su correo electrónico. Así que conmigo será hasta el día de mañana a las 7 de la noche. Como siempre, la verdad nos hará libres y gracias por estar conmigo hoy en día. Porque bueno, te voy a explotar hasta que regreses a México. Muy gusto. Ya, cuídense. Chao. La verdad no es relativa, es objetiva. ¿Quieres saber más? No te pierdas nuestro próximo programa junto a Bania Taiz. Porque solo la verdad nos hará libres. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa.